Madre mía, pero ¿cuántas cuentas tiene Dan? Se acaba de saltar... ...un semáforo Joder, tío, otra abeja, me he ganado en la puta Ahora... ya estoy aquí ¡Caballero! ¡Atrás! ¡Ajiti! ¡Atrás, los de atrás! ¡Tronco! Que no os habéis fijado, tío El coche gris llevamos máscaras y creo que... ¿Qué coche gris? Sí, portaban algo raro Un coche gris, un sultán gris Se acaba de meter el carácter a la derecha Vale, perfecto Si, si va usted esta calle a la derecha nos verá Si que esta calle recta a la derecha Boa, luego a mí Vale, ¿qué ha pasado, Mini? Perdona, tío Pon ref, pon ref porque vamos a seguir al sultán ese Informo a mando de qué? De un coche con máscara, me han dicho Caballero ¿Qué es el sultán? Sí, este, este que estoy siguiendo Estamos en persecución, estamos en persecución Avisa Vale, alfa para mando, estamos en persecución de un vehículo gris Al parecer hay personas mascaradas dentro del vehículo Conectamos refuerzos Afirmativo, recibo Afirmativo, recibo En camino Vale, va en dirección al este Cerca del hospital Cerca del hospital Vale, vale El coche parece robado Cambia en la dirección norte por la cartera al lado de las vías La verdad es que este 4x4 a la hora de conducir es de lo mejor Detengan su vehículo caballeros Buena, muy buena Se meten en las vías Se meten en las vías Le seguimos Negativo en los canales Maniobra de pit aquí, eh Maniobra de pit aquí, eh Permiso para disparar a las ruedas ¡Negativo! Negativo en vista Mira, mira La ha desplorado, la ha desplorado justo ahora ¡Uhhh! Muy buena tío, muy buena Mini ¡Los tenemos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Uno fuera, uno fuera No voy a atacar ¿Puedo salir? Sí, sal del vehículo Con las manos en alto Vale, le voy a exposar El niño que hay dentro Que salga, por favor Eh, chicos, cuidado, eh Que dentro hay un niño Mis esposas son demasiado grandes Para el chaval No va a hacer nada ¡Madre mía, chicos! ¡Sí! Y no he muerto Pero qué cojones Ahora, hostia Hola, buenas ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas? Me llamo Adolfito Pero vamos a... Pero, atienda, deja el puto crío Y ponte a... Adolfito Que camiseta más guapa, ¿no? Ahí del bope esponja Mira, Adolfito Vamos a hacer una cosa Póngase dentro del coche patrulla ¿Vale? Si quieres ese El que tiene las luces encendidas ¿Y no me puedo ir de aquí? No, ahora no Ahora vamos a estar un ratillo aquí ¿Vale? Va, vamos al coche patrulla Ahí para que no vean Lo que ha pasado aquí Muy buena, muy buena Mételo en patrulla Y que toque los botones Dile, ya está, tío Pero que no toque el... ¿Te gusta más este coche? Pues... Ah, este coche No, el blanco me encanta ¿El blanco te gusta más? Quítale la llave que se te pira, eh Espera, espera Que le voy a quitar las llaves al coche Vale A ver si... Ya puedes entrar dentro del patrulla ¿De acuerdo? Toca los botones y eso Es que... No se ve, tío ¿Cómo la...? Eh, no lo sé, Minkman Pues son los jefes Oye, ¿aquí no había uno? Ah, vale, que ha caído hasta el día MS, MS, este primero Venga, déjemelo Estoy tapando las heridas Ah, perfecto Se lo dejo Cuenta hasta tres Ahí está, listo A ver, caballero No, se puede ver Cómo esto se llena de policías Doctora, necesito ayuda Bueno, bueno Esto ha estado guapo, eh Tranquilo, caballero No se levante, por favor Quédese quieto Eh, no lo sé, Anthony Tiene tres impactos de bala en el pecho Bueno, bueno ¿De dónde va la otra violencia? Oh Eh, a ver, caballero Quédese tomado en el piso, por favor Cojones En el piso, ahora viene mi compañera ¿Quién más? Este Hola, buenas Compañeros Compañeros Que está, que está desesperado Compañero Eh, que se acaba de salir corriendo Se escapa, se escapa Me cago en la leche Que se me ha cambiado el arma Pero, ¿cómo puede ser que me mate? Es que Vamos, a ver De aquí al lado Tenemos un sospechoso de la puga Uy ¿Qué ha pasado? Hostia, mi nariz Que han roleado mal, ¿no, Mini? Pues, parece que te has comido el suelo Sí Y parece que tiene por aquí alguna bala, ¿eh? ¿Sabes? Sí, mira aquí Estoy impactando el chaleco Ahí Hostia, qué bien PG de la hostia, como siempre Y luego se quejan de nosotros A ver, puede revivir a tu compañero Sí, espere Que no sé si está esposado No sé No ¡Hala, bingal! Ay Eh, ¿dónde estás? Porque a ver si puedes venir a mi posición Ah Cojones Otra vez aquí Oh, ¿qué ha pasado? Pues, parece que Joder, un policía Buenas, Nico ¿Qué tal? Buenas, Tefo Desde Guadalajara, Jalisco A ver Ah, por favor, compañero Voy a buscar al niño Que está aquí En la pierna Llevaoslo Vale Sí, sí Parece que tiene aquí Una de mal Vale, bueno, es que lo voy a decir Amando, perdón Que he hablado por... Pues tengo que llevar Los dos al hospital Vale Tenemos dos agentes heridos Eh, un sospechoso Se ha escapado Cuando le ha revivido el MS No sé cómo Y compañero Sí, voy a llevar Voy a proceder a llevar A... Ah, de pacientes en el hospital Tengo un niño aquí Tengo un niño aquí Hijo historia Por favor, venid a buscarlo Y haces que se va al hospital conmigo Sí, afirmo El lío de bala A mí me llevan al hospital, eh Vale Vale Uy... 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 ¿El otro? Afirmo Pero esto no tiene sentido Ok, listo Yo traslado... Ah, yo me voy con vos Porque en el otro está... No tiene sentido Vale En la vida real Nunca puedes llevar Un detenido Y al policía herido Ahí Que se van a... Ahí está Está perfecto No tiene sentido, tío Me llevan en ambulancia Al hospital Con el... Con el que he matado A mí me llevan para... Eh... Fuera de rol A mí me llevan para el hospital Pero antes Previamente había roleado Que eso se había llenado de policías ¿Cómo se puede escapar? Me estás poniendo nervioso, ¿eh? Con las putas sillas ¿Qué pasa? Tranquízate Repito... Alfa... Me estás alterando, ¿eh? Me estás alterando Váigame Me necesita un civil Cucu, cucu Alfa... El problema es que nada Al parecer hay algún animal por aquí Compañero Sony Que ha hecho un nido Doctor, solamente Bájese del vehículo Y... Ya, pa, ya que está... Me tiráis hasta los cojones ¿Qué coño queréis ahora? Sí... Ven a hacer por aquí, Marios Por favor Vale, diré... Tiene una guantágena A ver, ¿qué queréis? Donde se roban los vehículos ¿En serio? Se ha tocado los cojones ¿Puedo salir por esa entrada? Dino, ¿dónde vamos? Un segundo, un segundo No, hombre, no Es que de toda la vida Es que si se fija Eso está mal pintado Porque por ahí donde se sale Por otro se entra Porque es que si no No tiene sentido Está al lado del Miss Bank En la moto No sé, ¿eh? Algo ocurre Algo está pasando Y no... No lo estoy entendiendo Bien, bien Encima, como no hay muchos avisos Va a estar muy guapo esto Lo que no sé si... Bueno, no, R no R no Hombre, la escopeta estaría bien, ¿eh? Porque la policía de los ángeles No, pero ellos van a ir a pipa Yo creo Estos no... Posey así No suelen sacar La R Si me ha tenido en cuenta Que va a ser parrol Sobre todo va a ser la persecución Yo creo Somos ocho polis Bueno Invocando al demonio Sí, sí Cada vez Nico Son la hostia No sé cuántos helicultores En el aire Hombre, Axel Te espero Pero vamos Con los brazos abiertos Anda que no molará Rolear tú y yo aquí juntos Que por cierto No te he contestado El mensaje de Twitter Te lo he contestado Madre mía Que empieza aquí lo bueno Hombre, la película, ¿sabes? Alcón, tiene térmica Claro Claro ¿Qué te parece esto? Afirma Pero si tú liberas un rey Libera al compañero Es que sabe lo que pasa Es que... Solo tengo una Comprobando antecedentes Ah, o sea Aquí era un garlito Para que tener Bueno, ¿te parece esto? Libera al compañero Y yo Te accedo ahí Es que, agente Si le dejo salir a su compañero ¿Quién no me dice que por ejemplo No sé Ese poli que está ahí escondido Me pega un tiro en la cabeza? Es mi palabra Que eso no sucederá Mira, agente Podemos hacer una cosa ¿Qué le parece? Usted le trae el coche de patrulla A su compañero Se lo deja aquí en la puerta Y cuando nosotros Nos demos la fuga Él sale Y se une a la persecución Déjame Déjame rechar algo por radio Pregunta según te A lo que estoy negociando Aquí no Se acruzando Polaris Que cabrones, tío Tienen un centorno A ver, agente Podemos hacer una cosa ¿Quién te sienta a usted? Y lo libera a usted Al parecer hay un rehén policía Según estoy escuchando Sí, a ver, agente Yo informo Cuando ha intentado entrar Mi compañero Yo soy Charlie Lo he tomado bebé Gracias Vale, vale Me he recibido Digo que mire Por ejemplo Usted quiere que su compañero Participe en la persecución ¿No? Parece una peli Por supuesto Usted le trae un coche de patrulla Aquí Y cuando nosotros nos vayamos Él sale y se mete en el coche Y puede venir a por nosotros Bueno, entiendo Entiendo Está bien Vamos a hacer algo así A ver Entonces solo Usted me está pidiendo Que el no helicóptero Y no pinchas ¿Correcto? Correcto Y bueno Muro de esto Torrado tampoco Ok No quiere No quiere nada Que obstaculice Huida Correcto Volera No lo hemos pactado O sea Lo hemos pactado nosotros Pero está negociando otro Que no lo ha pactado Entonces Lo han alargado ellos Porque ya ves tú Lo que tiene que ver Que venga él Si después de esto No les va a pasar nada No van a tener antecedente No van a tener nada O sea Que quieren el helicóptero Que esté el helicóptero Unidades listas Afirmo Un segundo Un segundo ¿Y ese coche? Tú estás lista, ¿no? Muy bien, caballeros Al Cazar Al Calojar Banco A partir De ya De ya ¿Hasta cuántas segundos son? Ni idea Tú y yo Y este GamePro Gameplays Un saludo Y no Nosotros en torno Eso En torno Segundos, Xavi Uno Uno Dos Mississippi Go, go, go No sé No me ha gustado esto Es que encima Mira ¿Y el halcón ¿Dónde está? Arriba El centorno Ha tenido un grave accidente ¿Dónde? Aquí lo veo ¡No! Charlie Aquí 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 Charlie El individuo De la máscara De blanco Se llevó mi pistola Ojo, eh Halcón está siguiendo El Jester Ya que el centorno Tuvo un grave accidente Yo estoy siguiendo El centorno Alza Fuera de persecución Bravo Fuera de persecución Mando Fuera de persecución Bravo Dos Sigue en persecución Detrás del centorno Charlie Sigue en persecución Buscando Joder Macho Vaya 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 Necesito refuerzo En mi posición Me dicen que si hay disparos Que si hay una AR Fuera de Alfa Para mando Nos ha recogido Un detective Que estaba por la zona Solicitamos Disparos Vanila Disparen a los agentes Recibido Estoy Camino Por una nueva unidad Yo sigo detrás del centorno Se dirige hacia comisaría El centorno se dirige hacia comisaría Estar atentos Aquí Charlie Está en el Vanila Abriendo fuego, eh El centorno se dirige hacia allí también Cuidado El centorno se dirige hacia allí Percibido Están los tres sujetos en el Vanila Disparando a los agentes Percibido Herido, herido Pero le ha atropellado Vale, el del tejado que es de blanco Ha resultado muerto El otro está apoyado al callejón Dirigiéndose a A la esquina Vale, dentro del callejón Aquí Alfa le vemos Hostia, que le había dado al botón Está en el garaje Está al lado del centorno Bueno La referencia está en Porto Federal Me compra un perro ¿Sigue por la autopista? ¿A mí? Se llama Roberto Afirmo Tres, cuatro, alcohol ¡Rubertu! ¿Rubertu, no? Si, si, si ¡Rubertu, mira! Ahí está, Rupertu ¿Yo me puedo vender Autopistas? ¡Rubertu, sube! Hola, buenas Eh, voy por Federal ¿Por dónde se dice el otro? Eh, de uno a la persecución, eh Bueno, voy a cambiar de coche ¡Qué guapo es este! Lo único no dejéis solo a otro ¡Rubertu, vete pa' casa! Me lo como entero Joder Es que lo tengo bien enseñado Ah, vale, perfecto No, como si tuviera un golpe Compi, le llevo a comisaría Vale, la unidad que he rebasado No, claro, si usted está... Minimo enamorado Eh, cuídese... Sí, 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 se sube Termine el paseo por el hospital Que le he... Recedido No había una de esas Con otra referencia Muy bien Perfecto ¿Has escuchado mi cucu? Entendido Muchas gracias Que tenga buena... Buenas tardes Yo estoy llegando con mi patrulla Bien, aquí hay una persona que pregunta Por el agente Godman El tal Daryl ¿Lo conoce, Alfa? Sí, se trata de uno de los nazis Dígale, por favor, que ahora mismo estamos muy ocupados Que si puede venir en otra pasión Es cuatro Bueno, hasta guapo Compañero, voy a llamar a la ambulancia, ¿vale? Ah, pues no lo he visto, Frank Sacre No lo he visto Esposele de mientras y cachéle Tenemos aquí una unidad a la vuelta Tenemos un agente caído, ¿eh? Voy pa' allá, voy pa' allá ¿Dónde, dónde? ¿Cómo narices ha metido el coche ahí? He volado ¡Ay, Dios mío! A ver si me ayuda Y me mete Intenta, intenta darle con el botiquín Voy pa'lante a ver El airbag ha funcionado bien Me cago en Dios ¿Pero cómo has metido el coche aquí? ¿Me tienes que enseñar a saber qué cosa? Menuda vez que haces la hueste, tú No sé, no sé Aquí he volado, ¿eh? Yo perdí ¡Uy, tía! Madre mía, me gusta la gente Aquí, alfa, para mando ¿Se sabe algo del otro coche? Ese, ese, ese estaba en el Cupi, ¿no? Pero el, en el van y la actualmente No, no, uno de ellos debe llevar una combat pistola ¡No te creo! Perdone, 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 perdone ¡Cuidao, cuidado, cuidado! ¡Cuidao, cuidado, cuidado! Este debía, este Este debía ser amigo del Del, del, del poni, ¿eh? El cabrón ¡Fuera! Aquí ¡Eh, informe situación, alfa! ¡Hala! De cabeza Eh, que esa es mi patrulla, ¿eh? 3-4, Charlie Eh, Bravo, ¿me recibe? ¿Teniente? ¿Qué haces? ¡Mierda que me caigo! ¿Ahora cómo subo? Pues por allí tienes que andar ¡Llama a los bomberos! Para el otro, para el otro, para el otro lado Vale, vale Creo, pa' ese Coge el Audi y tiras pa' allá Aquí Charlie, aquí Charlie Aquí Charlie está totalmente Mira, ya llegaron los médicos Mira, tenemos ahora el MS Hay dos coches dándose entre sí por el centro de la ciudad Un todoterreno naranja y un coche soltado en blanco y negro Que te esperen, ya es el fin del mundo Vale Exactamente, recordar a toda Mando para toda la madre, recordar que quedan 5 minutos para el fin del mundo Tira, tira, tira pa' Eh, oficial, ¿cuál es el llorio? Para un pecho